Las oficinas recaudadoras de finanzas cuentan con un módulo de canje de placas, el cual tiene un horario extendido de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así nos mencionó la encargada de estas oficinas, Guadalupe Aguilar Gámez. Bueno, ya estamos en la recta final, invitamos a toda la ciudadanía en general para que puedan acudir a pagar su canje de placas 2013, ya que el término de esta va a ser el día 26 de marzo. Entonces, hemos implementado lo que es el módulo, ya que la preocupación del secretario de finanzas del gobierno del estado, el contador Jesús Conde Mejía, estaba preocupado por las largas filas que se venían haciendo, donde el contribuyente quiere ponerse al corriente y muchas veces estar formado las largas filas. Se implementó el módulo que tenemos ubicado aquí en 5 de mayo, en el patio, le dicen plaza 5 de mayo, en el local B, para que la gente pueda acudir. Quienes están nada más al corriente y que quieran hacer su canje, se está haciendo un excelente trabajo por parte del personal que está en el módulo, de manera muy eficaz, rápida y con un excelente servicio que están dando estos jóvenes que nos están apoyando en lo que es el módulo. Entonces, sí estamos invitando a la ciudadanía para que acudan, aprovechen, ya que es la recta final. Sobre todo porque, como todos ustedes saben, por ley, para pagar sus contribuciones, nada más tienen lo que son enero, febrero y marzo. Gracias. 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 Gracias.